Hola, mi nombre es Luzina Videgaray Moreno y estoy a bordo del crucero MSC Meravilla. Me encuentro aquí con mi familia, con otros tres libros de mi familia y otras tres señoras, a veces mayores. Todos somos mexicanos, en total somos siete. Nos encontramos desde las ocho y media de la mañana en recepción, porque se nos citó a esta hora, porque el gobierno de México se iba a hacer cargo de nosotros, pero desde entonces no tenemos nada de información al respecto y nos encontramos con la incertidumbre de qué va a pasar. Lo único que nos han dicho es que vamos a estar hasta las diez de la noche aquí en Cozumel, pero el gobierno no se ha hecho responsable de nosotros. Y pedimos al gobierno que por favor se haga cargo de nosotros, estamos bien de salud y estamos esperando su respuesta.